Dónde crecerán las flores Dónde amarán los amantes Dónde sonríen los niños Dónde existen otras culturas Con un destino del planeta está peligro La madre tierra no está amando La unvespera no tiene pinto Las raciales están entiendo El mar está calentado En arriba fuera del mar Llevamos el cielo y ya no existe lugar para respirar Y las lluvias están contaminadas Y nos cuidamos sin agua para tomar Con la decisión de las selvas Con el cine está perdiendo sus pulmones Acabando La madre tierra no está acabando La madre tierra no está acabando 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 La porquería de las entusias Mierda No es tuja de la fiesta Y se asusta arriba en el agua En mi casa de la historia del planeta ¿Qué vamos a hacer? La madre tierra no está acabando ¿Qué vamos a hacer? Desarcalizados ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? En defensa del pueblo y planeta Y pongamos a los cuatro vientos Cuatro estaciones de humanidad Todos somos hijos y hijas de la tierra Afuera de balance Afuera de armonía Afuera de los ritmos del gran misterio Eres ya guardia Adentro escondido Eres ya guardia Potencial escondido Reclama 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 Salvación ¿Dónde está la salvación? ¿Dónde está la salvación? Lucharás para ver el mañana Lucharás para ver el mañana Reclama Reclama El potoro De la generación Reclama Reclama Le verdad Le verdad Eles están acabando ¡ accepts Se hagan El potoro Enởrieben El potoro Destácalo Eres ya guardia Villan por El potoro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!